La actualización número 35 de Forza Horizon 5 trae los DeLoreans de Volver al Futuro, la Jeep de Jurassic Park y hasta el auto increíble, el kit. Lamentablemente como esta es una colaboración con Universal no es gratis, tendrá un costo de 10 dólares, pero que realmente si les gustan mucho las series del paquete, vale la pena. El DeLorean cuando pasa los 128 kilómetros por hora se prende como en las películas para viajar en el tiempo, el auto increíble tiene su white body para atacar y la Jeep es la mítica Jeep del meme, lo logró, el hijo de perro. Así que en lo personal este paquete me llama mucho la atención, vamos a ver que es todo lo que trae la nueva actualización número 35. Esta serie la podremos jugar del 18 de junio del 2024 al 18 de julio del 2024, recuerden que siempre duran un mes y esta se llamará Modern Horizon. El coche principal del mes es un increíble Kia. Espera, espera, un Kia eléctrico. Sí, el Kia EV6 GT es el coche del mes, y 160 puntotes para tener el Razer TS, que este auto ya salió en la serie 1 y en la 10, así que la tercera es la vencida para que pueda ser suyo. O el Kia, sí, sí, le llama la atención un Kia. En fin, 5 vehículos gratis en total. Para todos los amantes de los Mustangs, en verano tendremos el nuevo Ford Mustang Dark Horse del 2024. En otoño, un Hyundai Ioniq 5N, y en esta temporada podremos ya tener los puntos necesarios para desbloquear el coche del mes, que es el Kia EV6 GT. Para invierno, uno de los coches más pedidos por la comunidad de Forza Horizon. ¿Sabrán cuál es? Bueno, estoy poniendo la foto, se me olvidó. El Toyota Yaris GR, que este tendrá un white body bastante interesante. Como pueden ver aquí, el white body Pandem hace que el Yaris deje de ser un Yaris. Lo malo es que el otro kit de Varys, pues no lo sancha tanto. Pero este auto tendrá dos modos de manejo en Forza. Deportivo y pista. Sport y track. En el modo deportivo, el manejo cambia para que las llantas traseras derrapen un poco más y sea más divertida la conducción, ya saben, tipo drifteando y todo eso. Pero cuando te quieras poner más serio, el modo pista es una tracción completa para tener todo ese control y grip mejorado para las carreras competitivas. Y en primera persona agregaron este pequeño detalle donde la pantalla del centro cambie un poco el fondo para dejarte saber en qué modo estás. Todos estos gameplays que están viendo aquí los saqué directamente del Forza Horizon Go que hicieron el día de antier. Así que disculpen si no se ve tan HD como quisieran ese 4K, ¿no? Y ustedes ya saben que yo soy fan de Porsche. Lástima que mi economía no es tan fan como yo, ¿verdad? Pero el nuevo Taycan Cross Turismo Turbo S estará disponible en la última semana de primavera. Personalmente no soy muy fan de este tipo de autos, guagonetas creo que se le llama. Este es como un estilo según yo más popular en Europa que Norteamérica, América Latina. Pero aún así, cuando vi las fotografías y vi el auto del gameplay, cómo se veía todo, la retraguardia, todo eso ya saben, es el coche que más espero de toda la temporada. Dejando de lado los nuevos vehículos, no es el tiburón de Katy Perry, tampoco es el tiburón de Zafaera. Es el nuevo traje de tiburón de Forza Horizon 5. Y es que en la semana 2, que es otoño, cuando completemos el desafío Ladera Score del Laboratorio de Eventos, será nuestro. La verdad es que esto, no sé, a ver, imagínense ustedes que es lunes, ¿no? Hay una reunión de Playground Studios, Turn 10, y de repente dicen, oye, a ver, pues, ¿qué metemos en el juego? Y eso, y alguien levanta la mano y dice como de, oye, y si hacemos un traje de cono y luego un tiburón o algo así. No sé quién haya dicho eso, qué equipo lo haya propuesto, pero denles un aumento, vacaciones y ya, denles una pensión de por vida, porque han sido los mejores disfraces que creo yo que han metido. ¿Qué vendrá para la UBD36? ¿Una hamburguesa? ¿Un T-Rex inflable? ¿Un taco de pastor? Pero con piña, por favor, no lo sé. Ahora, Wally tiene copyright y no dejó que metieran a Eva, pero llegó este robot como el objeto que podremos destruir cuando estemos manejando por el país. También lo añadieron al Laboratorio de Eventos para que podamos construir esos looks futurísticos o esos escenarios robóticos si les gusta ese tipo de assets. Y hablando de los props y los assets del Laboratorio de Eventos, esta vez tendremos nuevamente pistas para hacer más realistas las ciudades. Ahora tendremos autopistas. Así que si quieres crear un periférico, viaducto, churubusco, no sé, si quieres llenarlo de tráfico para simular la Ciudad de México, primero que nada, si lo llegan a hacer, por favor, contáctenme para probar el mapa. Pero, hablando en serio, con los pilares que están metiendo y todo eso, yo creo que sí podríamos hacer un segundo piso del periférico y unas carreras interesantes. Van a añadir 17 nuevos props, todo esto para que podamos construir las autopistas perfectas. Y eso es todo lo que deben de saber para la nueva actualización número 35 de Forza Horizon 5. Pero, el siguiente mes, en la actualización número 36, nos dejaron saber que vendrá un Starbucks al juego. ¿Qué? ¿Espera, qué? Sí, sí, una nueva cafetería. No dijeron nada al respecto, solo en la imagen podemos ver que tendremos esta nueva ubicación de tienda. ¿Será que meterán un vaso de café como el outfit nuevo? ¿Será un tipo lobby para ver los autos que estén en el convoy? ¿Será solo una ubicación temporal como, ya saben, la autopista Sintwave que metieron y todas las luces que añadadieron en modo libre? No lo sé, Rick. No lo sé, pero me llama mucho la atención que nada más pusieron literalmente nueva tienda de café. Así que, por última vez, gente, necesito su ayuda y déjenme en los comentarios que creen que sea esta nueva tiendita de café. En fin, muchas gracias por haber visto el video. Si les gustó, dejen su like y compártanlo con sus amigos para que sepan todo lo nuevo que tendremos este mes en Forza Horizon 5. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, que cuando salga GTA VI vamos a ir por esos 2 millones de suscriptores. Mientras todavía tenemos un año chill y eso, no hay tanto problema por las vistas. Así que gracias a todos los que siguen apoyando, síganme en Twitter, X, Instagram, como le digan. Yo soy el X-Talent y nos veremos en el siguiente video. ¡Suuu! Bien, ya quedó. Ahora solo toca mendigarle al tío Forza unos codillitos y listo. Bueno, a ver si queda. ¿Qué pasó, tío Forza? ¿Cómo está? No, 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 la beta del Solar Crown es horrible, el peor juego. Ni siquiera sé que hay otros juegos de carreras aparte de Forza. Exactamente, exactamente. ¿No tendrás por ahí un codiguito que me quieras regalar o algo del nuevo paquete, el de Universal? ¡Ah, muchas gracias! ¡Ah, muchas gracias, hombre! Oye, y pues por ahí para unos suscriptores o algo, ¿no tendrás? Ah, tengo uno, sí, es cierto, ¿verdad? Me había olvidado del pasado, se me había olvidado. Lo podría sacar en este... Espérame que se acaban de enterradar mis lentes aquí. Sí creo que lo voy a poner en este video. Y mira, tío Forza, mil likes y regalas mil códigos. Mil likes y regalas mil códigos. ¿Hay hue... ¿Hay huevos o no hay huevos, tío? Bueno, bueno, podemos ver algo más realista, sí. Podemos ver algo más realista para... ¡Ah, ching! Espérame, espérame, espérame que se me ocurrió. ¡Ah, ching! Es un video que estábamos grabando para... Espérame, 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 esp